Hola, 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 ¿cómo están? En este nuevo video para Línea de 22, yo soy José Rosales y están viendo el video anterior, si quieren pueden pasar por mi canal y verlo, me di cuenta que me olvidé mencionar la tercera fecha de la zona promoción que se va a disputar también este fin de semana, que tras el parate por las competiciones World también fue suspendida, pese a que ninguno de los equipos estaba disputando ninguna de esos torneos. Bueno, organizándonos por provincia, yendo primero a Tucumán, tenemos el choque entre Cardenales frente a Montero Rugby Club en la Silvano Bores al 400, en la que el conjunto de Nales viene de conseguir en la primera fecha una victoria con bonus ofensivos, mientras que en la segunda empató contra el Jockey Club Tucumán. Por otro lado, Montero todavía no ha conseguido subar ninguna unidad. Yéndonos a Santiago del Estero, tenemos el choque entre All Lions frente al Jockey Club Tucumán. Ambos equipos no conocen la derrota. Por un lado están los viejos Leones que lideran junto a Gimnasio y por otro lado están los cañeros que le pisan los talones a los punteros. El antecedente entre estos dos conjuntos fue en la quinta fecha, por la primera fase de dicho torneo de este año, en la que en tierras santiagueñas All Lions cayó 17 a 19 frente al Jockey Tucumán. Moviéndonos hacia el norte de Argentina, en Salta tenemos los tres partidos restantes. Por un lado está Tiro Federal frente a Santiago Rugby, un conjunto de Tiro que en la fecha pasada logró subir su primera victoria, mientras que el Santiago Rugby no ha conseguido sumar ninguna unidad. Luego tenemos el encuentro entre Tigres frente a Bajo Hondo, en la que el conjunto de Tigres viene de vencer y está tercero en la tabla general y por otro lado Bajo Hondo no logró sumar ninguna unidad. El último antecedente o enfrentamiento entre estos dos equipos fue por la primera fecha de la Copa Bon del 2015, en la que en cancha de Bajo Hondo, el local cayó 5 a 82 frente a los salteños. Y luego cerrando la fecha, Gimnasia y Tiro se enfrentará a Coipú. Gimnasia está puntero en la zona junto a All Lions, mientras que Coipú logró sumar su primer punto su primer punto tras el bono ofensivo obtenido en la segunda fecha. El último partido entre ambos fue en la segunda fecha de la Copa Bon del 2016, en la que los salteños se impusieron 76 a 17 ante los tucumanos. Ya como cierre, así está la tabla de posiciones antes de disputarse esta tercera fecha. Gimnasia y Tiro y All Lions lideran con 10 unidades, Tigres lo sigue con 8, luego aparecen Cardenales y Jockey Club de Tucumán con 7, Tiro Federal con 5, Coipú con un punto y cierran en el fondo de la tabla Gimnasia, Montero Rugby, Bajo Hondo y Santiago. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Suscríbase, denle manito arriba, síganme en las redes sociales mía y del canal de la página. Ya saben, acepto cualquier comentario, crítica, consejo, lo que a ustedes les parezca. Será hasta la próxima, nos estaremos viendo, nos vemos.